Hola a todos mis amigos que nos siguen a través del programa Vive Digital TV. Quiero decirles que para nosotros la educación siempre ha sido una prioridad, la educación es el camino. Por eso hemos hecho un esfuerzo para que desde los colegios, pasando por educación técnica laboral, universitaria, maestrías y doctorados, los colombianos entran a la compañía del gobierno nacional del Ministerio de Tecnologías de la Información, con becas para cientos de miles de personas a través del programa de ciudadanía digital y para miles de jóvenes a través del programa de Talento TV. Quiero invitarlos a que vean ejemplos de vida y de superación de gente que ha creído en el poder de la tecnología para transformar vidas y para transformar la sociedad.